La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 23 de agosto del 2019 Iniciamos El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso 10 años de prisión a Reinaldo Lara Chávez, ex empleado del MOP por cometer el delito de peculado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas Además, tendrá que pagar el monto correspondiente a lo apropiado de 40.670 dólares en concepto de responsabilidad civil El ex empleado se desempeñaba en el cargo de guarda almacén de combustible cuando se apropió de 4.067 vales de combustible que canjeó en una gasolinera ascendiendo a un valor de 40.670 dólares El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana emitió condena de 16 años de prisión a dos pandilleros acusados por el delito de extorsión agravada Los condenados son Maynor Stanley Vásquez García y Carlos Manrique Contreras Martínez quienes exigían a su víctima 20 dólares mensuales a cambio de no asesinarlo Los ahora condenados fueron arrestados el 16 de mayo del 2018 tras varias entregas controladas La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro anuló la sentencia absolutoria a favor de Víctor Manuel Guevara Lazo acusado de extorsión y ordenó repetir el juicio La apelación fue interpuesta por la Fiscalía luego que se mostrara inconforme con la sentencia absolutoria del 29 de enero pasado por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador Según la denuncia, Guevara exigía dinero a su víctima a cambio de no atentar contra su vida o la de sus empleados El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a cuatro años de prisión a Héctor David Reyes Reyes por el delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de una víctima La víctima narró que el 10 de junio del 2014 se reunió con Reyes y la hija de este para viajar hacia Estados Unidos El imputado le cobraría 6 mil dólares pero solo le pagó 3 mil 500 Reyes lo dejó abandonado en Estados Unidos donde posteriormente lo deportaron tras dos meses detenido en Houston, Texas El imputado fue arrestado en Estados Unidos y enviado a El Salvador en junio pasado El juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla reprogramó para el próximo 29 y 30 de agosto La audiencia contra los imputados Carlos Federico Paredes Castillo y César Augusto Alvarado Reyes acusados por estafa grabada en perjuicio de varias víctimas El juzgado tenía previsto instalar la respectiva audiencia preliminar el 21 y 22 de agosto y no obstante estar notificadas las partes procesales y los imputados Se conoció sobre la petición de los abogados defensores de los imputados para una posible conciliación con los afectados Según el proceso judicial las víctimas en el caso adquirieron 26 lotes que no fueron entregados y han solicitado a Carlos Federico Paredes Castillo les reintegre un aproximado de 500 mil dólares El juzgado de paz del Puerto de la Libertad instaló la audiencia inicial contra Moisés Alexander Reyes y dos agentes de la PNC quienes son acusados por el delito de fraude procesal y lesiones graves Tras la audiencia el juzgado de paz resolvió la instrucción y la aplicación de medidas sustitutivas para los imputados en el caso Los imputados según la fiscalía alteraron un accidente de tránsito donde una joven resultó gravemente lesionada El percance se registró en la carretera al Puerto de la Libertad la madrugada del 16 de noviembre del 2018 cuando Reyes y la víctima regresaban de la playa El juzgado especializado de sentencia C de San Salvador condenó a penas que oscilan entre los 3 y 9 años de prisión a 3 pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas A 9 años fue condenado Irvin Antonio Dimas Ortiz mientras que a 3 fueron sentenciados Emerson Guevara López y Reina Guadalupe Paredes Entre el 2015 y 2017 los sujetos operaban en Barrio Modelo, La Calle Prado los condominios en Manuel, La Calle 15 de Septiembre y en las colonias Málaga y Montenegro de San Salvador El juzgado séptimo de paz de San Salvador decretó instrucción con detención contra Jarvis Ronney Vázquez Palacios acusado de robo tentado en perjuicio de una mujer El hecho sucedió el pasado 18 de agosto a las 10 y 50 de la mañana cuando la víctima transitaba frente al colegio médico en la colonia Miramonte Vázquez se bajó de un microbus y siguió a la víctima El imputado intentó arrebatarle el celular pero la víctima forcejeó y gritó Jarvis decidió regresar al microbus pero en esos momentos transitaba una patrulla policial y auxiliaron a la víctima logrando la captura de Vázquez De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en acción